Luis Federico Leluar. Nació en París en 1906 y muere en Buenos Aires en 1987. Fue un científico argentino, nacido en París. Se trasladó en su infancia a la Argentina, donde recibió su formación científica. En 1932 obtuvo la licenciatura en medicina en la Universidad de Buenos Aires, tras lo cual preparó su tesis doctoral. Posteriormente se trasladó al Reino Unido, donde durante un año colaboró con el premio Nobel Frederick Hopkins en el Laboratorio de Bioquímica de la Universidad de Cambridge. En 1937 volvió a Argentina. Fue el impulsor del Instituto de Investigación Bioquímica Campomar, en el que realizó importantes estudios. También se desempeñó en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y en la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, de la que fue presidente. En 1943 Leluar se trasladó a Estados Unidos. Tras regresar a Buenos Aires, con ayuda financiera privada, creó el Instituto de Investigación Bioquímica. Sus trabajos de diversos campos de esta rama científica le valieron el reconocimiento de la Comisión Nacional de Cultura Argentina y de la Fundación de Nueva York. El premio Benito Juárez de México y el premio Benito Juárez de México. A partir de 1962 dirigió el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Los descubrimientos de Leluar sobre los componentes de los ácidos nucleicos o nucleótidos le valieron el Premio Nobel de Química en 1970. Leluar obtuvo otras importantes distinciones. Desde 1947 hasta 1982 ejerció la docencia en institutos públicos y privados, sin abandonar su cargo como director del Instituto de Investigaciones Bioquímicas. Entre 1962 y 1965 fue jefe del Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y en los años siguientes formó parte del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET. Desde 1985 hasta su muerte fue miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.